Y muy buenas noticias llegan al Canal TRO, esta vez desde el área digital, porque TRO Digital se posiciona hoy como el segundo canal regional más influyente. Canal TRO sigue llegando a los hogares de más colombianos y en esta ocasión fortaleciendo cada vez más el área digital que minuto a minuto transmite y lleva la información del oriente colombiano, trabajo que hoy se ve reflejado en este importante posicionamiento regional y nacional. Estamos en el engagement completo, en seguidores y en visualizaciones de nuestros productos en las plataformas digitales, segundo detrás de Canal Capital y por encima de canales como Teleantioquia, como Telepacífico, como Señal Colombia. Y en el manejo de redes sociales, en consumo de redes sociales, en este momento el Canal TRO o nuestra área TRO Digital ocupa el primer lugar a nivel nacional por encima de los demás canales regionales. Con más de 830 mil seguidores en las plataformas digitales, el Canal TRO seguirá marcando la tendencia informativa en la región. Estamos en los primeros lugares a nivel de Santander y a nivel de Norte de Santander, también allí muy de mano a mano con los demás medios tradicionales del Gran Santander. En medio de la pandemia, Canal TRO sigue generando información para todos los cibernautas con una programación transversal a la programación de la primera pantalla del Canal TRO.